Este domingo en Responsabilizarse. Conozcamos en la semana de la responsabilidad social empresarial a las empresas que están haciendo la diferencia en nuestro país. TRC también está para adentro, no solamente para afuera. Y cuidar a nuestros colaboradores y dar los mejores beneficios. El tema de sostenibilidad y medio ambiente es un ámbito importante para nuestra compañía. Cómo nosotros empezamos a hacer cambios en las comunidades donde operamos. Conoce nuevos retos, nuevos modelos, nuevas propuestas. Responsabilizarse te muestra cómo las empresas se comprometen con ideas innovadoras para aportar al desarrollo sostenible del país. ¡Participa! Solo por VozTV, el canal del orgullo nicaragüense.